Esta semana hemos tenido un tiempo muy tranquilo, soleado, hasta el jueves, que es cuando hemos visto cómo las nubes han ido invadiendo el cielo de la provincia de Ciudad Real. Unas nubes que van a continuar durante el fin de semana y este jueves también con un poquito más de fresquito. Es verdad que no ha hecho excesivo calor, más o menos los valores de las temperaturas se han mantenido dentro de unos cánones de normalidad, aunque las máximas han estado un poquito por encima de la media. Pero bueno, en general, pues hemos tenido unos días bastante agradables. Para el fin de semana, como decimos, cambia un poquito el tiempo. El viernes vamos a tener un cielo ya bastante más nuboso, sobre todo por la tarde, y no se descarta que ya de cara a últimas horas del día pueda caer alguna gota en sierras del tercio oeste de la provincia y también en el entorno de Cabañeros. Las temperaturas podrían bajar, pero muy ligeramente, y bueno, pues en general lo vamos a hablar de un día fresquito, pero suave. Para el sábado puede ser el día más inestable de la semana, con cielo más cubierto. Desde la madrugada tendremos precipitaciones débiles en general, sobre todo de madrugada. La primera parte del día van a afectar más al oeste de la provincia y ya por la tarde podrían también llegar hasta el este, pero siempre, como decimos, de manera débil y dispersa, un poquito más frecuentes en zonas de sierra. Las temperaturas este día no van a cambiar mucho en el caso de las mínimas, pero las máximas sí que bajan y se van a acercar mucho más a esa cota de los 15 grados. Y finalmente el domingo, también un día con un cielo bastante encapotado, pero la lluvia se reduce bastante. Si acaso podría caer algo por el campo de Montiel, poco más, pero el día va a ser gris con algo de viento del suroeste y con temperaturas que siguen en unos valores bastante fresquitos. Las máximas apenas pasando no mucho de los 15 grados y las mínimas que incluso podrían bajar algo de los 5 grados. Para la semana que viene con el cambio de mes, pues parece que podríamos tener algunos días de inestabilidad, aunque está por confirmar y las temperaturas por el momento se mantienen a raya.